A Peñalol se le escapaba, como agua entre los dedos, el partido, y en el minuto noventa y... ¡No! Noventa y... o cien ya. Casi noventa y siete. Casi noventa y siete, llega un gol de un nivel de una factura táctico-técnica espiritual. El otro día... Perdón que me entre la risa, ¿no? Pero el otro día... ¿De qué se ríen? El otro día, cuando con Fernando decíamos que Bielsa todavía no había citado a Abel Hernández de la selección uruguaya de fútbol, se nos reían a nosotros. Y ahora no tenemos que reír nosotros de ustedes. ¿Por qué hubiera lo que hizo Abel Hernández? ¿Y Bielsa no lo va a citar? ¿Bielsa no lo va a tener en cuenta a lo que es Abel Hernández? No ha dicho nada. No ha dicho nada. ¿Pierre el gol que hizo? Es una cosa espectacular. Yo tampoco. Eso lo que nos mienta a la gente. Lo leí, lo leí. Pero Fernando, vos lo viste. En el deportivo. ¿Y cómo hace la pelota? La pelota va atrás y vos ves que lo pasó, le quedó atrás la pelota. Y ahí la línea apuntada. ¿Dónde se mete? Y además con el riesgo de los celos del hermano. Que él cada vez que hace algo bien. Ah, no. El hermano llega a la casa y ya tiene que andar con cuidado porque le envenena la comida. Sí, sí, sí. Se va a dormir nervioso. ¿Y que le pega un pedrazo? Ah, le... Con un ojo cerrado de otro abierto. No descansa bien. Pobre Abel que tiene que lidiar con Caín Hernández. Que bueno, que es un tipo jodido, complicado, complicado, complicado Caín.